Esta mañana aquí en nuestra parroquia para dar este pequeño informe sobre las confirmaciones. Pues la parroquia está de fiesta, es un día de salvación, o digamos tres días de salvación, de gracia y bendiciones del Espíritu Santo en nuestra parroquia. Vamos a celebrar con los jóvenes de diferentes veredas y del mismo municipio las confirmaciones. En estos momentos ya Monseñor Camilo Fernando está en la vereda Murillo. Él está ya realizando las confirmaciones con cuatro jóvenes que preparamos allá en la comunidad de Murillo. Ya en el día, hoy mismo, en la tarde, estará celebrando en Minas del Vapor a las 5 de la tarde. Allá tenemos 16 jóvenes que también hoy celebran este sacramento. Luego el día de mañana, en las horas de la mañana, a eso de las 10, estará en Bodegas, celebrando también allá con aproximadamente 15 jóvenes, entre jóvenes y adultos, tenemos en las veredas. Luego, acá en el municipio, a las 6 de la tarde, con 89 jóvenes que harán el sacramento de la confirmación. También el sábado, a eso de las 8 de la mañana, estará celebrando aproximadamente con otros 89, 90 jóvenes las confirmaciones. Entonces, igual le pedimos a toda la comunidad participar de este momento, porque los sacramentos son comunitarios. Aunque son de vida personal, porque los recibimos cada uno, pues es comunitario, se celebra en comunidad. Les invitamos a todas las personas que quieran participar de estas celebraciones eucarísticas, de estos momentos de gracias y bendiciones, que se acerquen a las... Ya les he dado los horarios para que acompañen a esta comunidad parroquial. Señora Cielo, ¿durante cuánto tiempo estuvieron preparándose los jóvenes para este momento sagrado, para este momento de confirmación? Bueno, los jóvenes empezaron en el mes de febrero, terminaron pues exactamente el sábado pasado, la preparación. Lo mismo en las veredas, de pronto las veredas un poco más corto, lo han hecho durante 6 meses, pero más intensivo, ¿cierto? De hecho, mi persona y otros catequistas hemos ido a las diferentes veredas a acompañar pues estas personas. Quiero recordarles que se van a hacer las confirmaciones en Minas del Vapor, pero ahí tenemos gente de Las Flores, de Carlota, de Cañón Alicante, tenemos gente de Dorado Calamar y de Brasil, o sea que se recogen todas las veredas aledañas. Lo mismo en Vía Bodegas, tenemos los de Santa Martina, de pronto San Juan de Bedú, hay hasta un joven de chorro de lágrima, o sea, es decir, se van recogiendo los jóvenes que quieren y ellos van asistiendo a una preparación, pero más o menos acá un año y allá 6 meses. Aquí pues el año completo no, porque de febrero a esta época, pues a esta fecha nos da como 7, 8 meses. Entonces, más o menos eso es lo que vemos en el tiempo que se ha preparado a los jóvenes.